Ya, ya, 8 y 10 de la mañana y el despertador está sonando desde las 6 y 55. ¿Qué queréis que os diga? Resulta que... Ah, bueno, mira, primero de todo. Pijama, camiseta de finisher de la Maratón de Sables. Like al vídeo si queréis que la sortee o alguna cosa de estas. Bueno, empieza el martes y claro... Joder, hace una hora que tendría que estar de pie entrenando y grabando el vídeo del día, pero... Esto que veis aquí, ¿os acordáis de la cama del colchón Ironman? Pues esto es el colchón Ironman. Y después de haber pasado 3 días, bueno, un fin de semana y entrenando a tope en cama ajena, uno quería pillar ya la cama propia. ¡Qué cómoda, cómoda, cómoda! Digo esto del colchón Ironman porque... ¿Os acordáis que hicimos lo de entreno a tu descanso en Madrid y en Barcelona? Pues si estáis atentos, igual la charla esta de entreno a tu descanso la hacemos en otras ciudades. Ahora sí, después de una hora que me ha costado levantarme hoy que se me había comido la cama, a despertarse y a contaros cómo es el entreno para la Titan Desert y para el Epic Five. Aquí va el entreno de rugadea, le damos a imprimir. Lo que yo os diga, el premiazo de venir a correr por Barcelona pisando arena cerca del mar en la playa antes de las 8 y media de la mañana. Llega el momento de desvelar el secreto mejor guardado que parece esto, la fórmula de la Coca-Cola o parece el CD de la camarga de la competencia ayer de los Pujols en el Parlamento de Cataluña. Pero bueno, esto creo que va a ser un poco menos vergonzoso. No os contaré el entreno de arriba abajo en cada uno de los detalles básicamente porque sería un coñazo y el vídeo duraría dos horas. Si queréis ver este mismo documento, dejo el link aquí abajo. Lo que sí que os contaré es qué tipo de entreno hacía hasta ahora y qué tipo de entreno le he pedido a Rubén para este reto específico que es Valen Titan Epic Five. Valen Titan Epic Five que es, como sabéis, esta Titan Desert 700 kilómetros en BTT cruzando el desierto del Sahara y al día siguiente un vuelo hacia Hawái, 5 días, 5 islas, 5 Ironmans, todo del tirón. Bueno, es el reto del año, el pedazo de reto del año. Bueno, y os contaré por qué le he pedido este tipo de entreno a Rubén. Yo normalmente el entreno que hago, por falta de tiempo básicamente, es un entreno al día de entre una y dos horas. Y un solo entreno, nunca es ni doblar entreno ni triplicar entreno. ¿Por qué es esto? Por falta de tiempo. Como os decía, Gordon Sin tira muchas horas en la oficina, visto lo visto tira también muchas horas en la oficina, tenemos muchas reuniones y al final, bueno, pues, entre todo lo que hay que trabajar, lo fácil es encontrar una hora y media o dos a primera hora de la mañana, una hora y media o dos a mediodía o una hora y media o dos por la tarde-noche, madrugada, alguna vez, ya sabéis, diez, once, doce, una de la noche, en función de lo largo que sea el entreno. Esto es porque cuando haces doble entreno y tienes que hacer uno por la mañana o uno por la tarde, dos veces ducharte, busca los momentos las dos veces, es muy complicado, pone el horario con todo el mundo, etc. Así que a Rubén le pedí que si podíamos hacer one shot, seis días a la semana y cada día un entreno. Esto es lo que he estado haciendo hasta ahora. Además, yo lo que hago es, durante la temporada, no tengo ningún punto muy bajo ni ningún punto muy alto. Esto es verdad que si tuviera que ir a hacer alguna marca en concreto, algún sitio, dirías, hostia, Valentí, que tienes que hacer momentos de carga, momentos de descarga, momentos de recuperación. Yo lo que hago es, durante todo el año, voy teniendo un reto a final de año y durante el año voy teniendo mini-retos. Así que durante toda la temporada voy entrenando así. Cada día mi hora y media, mi hora y media, mi hora y media y evidentemente los fines de semana, cuatro o cinco horas o lo que toque, ¿no? Esto hace que no tenga que hacer nunca ninguna pretemporada con un pedazo de carga muy fuerte ni un pedazo de descarga. Así que más o menos, durante toda la temporada, estoy al mismo nivel. Y en este caso, la cosa va a cambiar un poquito. ¿Por qué va a cambiar un poquito esta cosa? Pues porque Rubén me dijo, con el reto que te viene encima y los dos meses que quedan, van a tocar doblar entre nos más de un día. Hay poca natación, ya lo veréis. Y ahora os contaré el por qué. También hay fuerza, no mucha, pero hay fuerza, que es una cosa que normalmente no hago porque no me gusta mucho, a pesar de que tendría que hacerla más. Y sobre todo lo que hay es tiradas no muy largas de correr y bastantes tiradas de bici, todas las que podamos en BTT. ¿Cuál es el motivo de todo esto? El motivo es muy sencillo. Lo que viene por delante es primero los 700 kilómetros de la Titan Desert, con lo cual la BTT la tengo que llevar muy por la mano. Así que es la bici que vamos a entrenar. Además, a la hora de entrenarlo, yo creo que es la bici que menos me casca. Cuando tú vas en bici de carretera o en cabra, hostia, vas acoplado, vas ahí más puesto a tal. Cuando vas en BTT es como si fueras con la Harley. Hostia, vas más abierto de pecho, vas más erguido de espalda. Y al menos para mí, la sensación que tengo es que es menos difícil cargarme y petarme ahí. Por otro lado, a la hora de correr, como lo que más me va a cascar de este próximo reto no van a ser los 700 en BTT, que los voy a hacer con la calma, sino la parte de correr de los 5 Ironmans consecutivos, lo que hemos hecho aquí es no meter mucha carga de correr para no llegar ahí a cargado. Creo que si por algo me puedo quedar fuera de este reto, puede ser por dos cosas. Uno, en que me lesione en la parte de bici o me caiga o se me parta la bici. O dos, en que me sobrecargue muy fuerte en la parte de correr de los 5 Ironmans. Así que lo que vamos a intentar es no cargar mucho articulaciones, no cargar mucho tobillos, no cargar mucho rodillas, no cargar mucho muscularmente en la parte de entreno previo. Por otro lado, ¿por qué hay poca natación? Hay solo 1, 2, 3, 4 días, bastante largos, eso sí, de natación. Yo creo que después de haber nadado los 10 kilómetros en el Ultraman de Hawái, a pesar de lo jodido que estaba, voy preparado de sobras para hacer cada día 3,8 kilómetros. Y básicamente, la natación del Ironman de cada día lo que me voy a plantear es que esa hora hay 20, esa hora hay media, esa hora hay 40, no hay ninguna prisa en hacerlo que haga cada día en esa parte de nadar del Ironman, sirva como calentamiento de los 180 kilómetros en bici que vienen después y de los 42 kilómetros corriendo que vienen después. La parte de bici la haremos también con la calma, sin cascarse mucho y la parte de correr muy, muy conservadora para no joderse. También es verdad que hay poca natación por un motivo muy sencillo. El reto ya va a ser muy duro psicológicamente, así que no quiero ya llegar jodido psicológicamente. Así que si me pongo a nadar cada día, cada día, cada día, cada día, con lo poco que me gusta en los entrenos, pues voy a acabar jodido. Dicho esto, más o menos, la media de horas de entreno diaria va a ser, pues eso, unas 2 horitas y algo a 6 días por semana. El entreno van a constar de 1, 2, 3, 4, 5 sesiones de fuerza, 4 sesiones de swim, 10 sesiones de BTT, 14 sesiones de run, de las cuales la única muy, 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 muy larga va a ser la Maratón de Barcelona el día 15. Dejo el enlace aquí abajo y ya lo sabéis, si tenéis alguna duda, me la preguntáis o directamente arroba rugadea en Twitter, se la preguntáis a él y hoy ya me añado a la conversación. Ay, por cierto, que ya estoy en casa, me había olvidado de decir que entre todos los que compartáis este vídeo durante toda la semana cuando lleguemos a domingo, sorteo de Lo que te hace grande, primera edición, una copia numerada y firmada por un servidor. Que ya me dirás tú qué valor tiene, pues, pues...